Buenos días, ¿qué tal? Feliz lunes, gente de literatura latinoamericana, espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho. Hoy les voy a dejar una consigna también. La consigna va a tener que ver con el cierre de esta mini unidad que vimos, vinculada a la no ficción, en este caso a la escritura de crónicas. Van a tener que escribir una crónica. Van a ver que la consigna es muy abierta, estoy probando, ¿vieron? Estoy dejando de lado un poco mi ego, el ego que en general se trasunta en hacer vallas muy intensas, porque me di cuenta que funcionan mejor cuando les doy más libertad. Así que tienen bastante libertad, van a ver en la consigna de hoy. Por supuesto, si hay algo que no entienden, algo que no sepan, lo charlamos. La libertad temática es total. Van a ver que les puse un epígrafe que tienen que usar, que es del informe Rettig del MB, pero no es que tienen que tratarse sobre nada vinculado ni siquiera a los derechos humanos. Pueden usar alguna anécdota personal. Sí tiene que estar basado en un hecho, un suceso real que a ustedes les parezca que amerita la narración, porque cumple en determinados sentidos con las cuestiones que estuvimos hablando acá cuando hablamos de la crónica. Así que bueno, eso. Pero tienen total libertad genérica. O sea, alguno puede hablar, no sé, de cómo vivió el 2001 y alguno de una vecina que es muy particular, muy singular, no sé, lo que prefieran. Quiero decir, puede ser el ámbito exclusivo de la vivencia personal de un hecho colectivo importante o puede ser algo mucho más doméstico, mucho más pequeño. Tiene que ser un texto relativamente breve, además, así que no se embroyen. Espero que salgan cosas copadas. Tengo mucha expectativa también puesta ahí porque, bueno, es un género que me parece trascendente para la materia y espero haberle dado la envergadura. A veces, al no tener el feedback de ustedes, no puedo saber si le di la envergadura necesaria. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos hoy a trabajar con Pedro L. Mebel. Parece que los estuviera cargando porque siempre les digo lo mismo, pero Pedro L. Mebel es uno de mis autores favoritos del programa, así que me hace muy feliz trabajarlo siempre. Siempre me da... Aparte, no sé, siempre en general cuando llego a Le Mebel en el programa ya son las últimas clases. Esta vez lo adelanté un poco, pero son las últimas clases, entonces está todo ese espíritu de finalización que siempre también me llena de alegría con esto, así que siempre me despierta mucha pasión. Para la clase que viene les toca la novela Tengo miedo torero de Le Mebel. Léanla, es una novela extraordinaria, es absolutamente exquisita, se la van a devorar. Así que... Y lo mismo, vieron que les subí uno de los libros, se los subí entero. Yo creo que tengo casi toda la bibliografía de Le Mebel digitalizada también, además de tener los libros. Si a alguien le interesa ahondar en la lectura, yo no quise exagerar para no abrumarlos con bibliografía, pero bueno, me dice y les mando los libros. Esto quizás no tendría que decirlo por YouTube. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Estas cintas se autodestruirán cuando termine la cursada. Bien, algunas cuestiones sobre Le Mebel en general. Ha sido un autor que en los últimos años, las primeras veces que lo di en el programa no lo conocía nadie. Ahora siento que cada vez más, cuando lo doy, ya llegan con algo, o si no he leído, por lo menos sí sabido sobre el personaje. Eso me llena de entusiasmo y de alegría. O sea, nació en 1952, hay como unas cosas ahí, unas lagunas, no se sabe exactamente en qué año, 52, 53, está por ahí. Y murió en el 2015, murió hace poco, para mí sigue siendo ayer que murió Le Mebel. Venía del palo de las artes plásticas, en realidad, él era docente de dibujo, y fue haciendo como una especie de tránsito, de mutación hacia la literatura, que pasó por, digamos, el nexo entre lo vinculado a las artes visuales y la literatura, estuvo dado por la práctica sistemática de la performance, ¿sí? No voy a tratar yo, no voy a cometer la tontería de tratar de definir qué es una performance, porque la gente que se dedica a eso no puede hacerlo, así que difícilmente yo pueda ahondar en eso. Pero sí decirles que tiene que ver con cierta como mostración, ¿no? Puesta en acto de, en algunos casos, de cuestiones vinculadas, ven que me cuesta definirlo en todo sentido, cuestiones vinculadas a la plástica, en algunos casos también de componentes que incluyen la literatura, ¿no? Lo cierto es que Le Mebel tuvo una especie como de colectivo, de performático, con Francisco Casas, que se llamó Las Yeguas del Apocalipsis. Con Casas hicieron unos, una serie de performances durante la década del 80, que tenían como por objeto, tenían varios objetos, ¿no? En fin de la década del 80, comienzo de la década del 90, en realidad, tenían como varios objetos. Por un lado, poner de relieve algunas cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Piensen que estamos pensando en la transición, en el largo y confuso y convulso periodo que denominamos la transición democrática chilena, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, en particular, mucho con la lucha y las reivindicaciones del colectivo gay, ¿no? Del colectivo homosexual chileno, concretamente. Hacían una serie de performances, algunas, por ejemplo, tengo acá... Muchos de los libros de Le Mebel tienen fotos de las performances que hicieron con Casas. Esta, por ejemplo, es la tapa de Loco Afán, y lleva una performance que, por supuesto, remeda a Frida Kahlo, ¿no es cierto? Igual que esta. La época Kahlo, diríamos, de Le Mebel. Esta foto también es de una performance. Las yeguas del apocalipsis, decíamos, tenían ese carácter, un carácter profundamente revulsivo, venían como a un poco a romper las pelotas, diríamos, a la sociedad chilena, la que consideraban profundamente pacata y homofóbica. Y ahí venían algunas... El colectivo funcionó desde el 87 hasta el 95, por ahí, 96. Después cada uno tomó caminos que, en general, en ambos casos fueron hacia la literatura. Después vamos a hablar sobre eso. Tengo acá un libro que es de entrevistas a Le Mebel. En ese hay una pregunta que les quería leer para que vieran ustedes cómo se auto-percibían, diríamos, las yeguas del apocalipsis. ¿Cuál era el objetivo de las yeguas del apocalipsis? Le pregunta el entrevistador. Era un imaginario social, político y sexual donde exponíamos nuestras demandas a través del cuerpo. El cuerpo en escena. El cuerpo performance. El cuerpo agredido de la homosexualidad proletaria. Eso fue en los 80, cuando la homosexualidad no tenía un discurso público y nosotros pensamos que era un gesto importante en momentos en que venía la democracia. Anticipábamos, de alguna manera, la organización política de los homosexuales. Más adelante le pregunta, ¿no? ¿Ustedes fueron los primeros que manifestaron públicamente su condición? Sí, pero más bien en circuitos culturales. Recuerdo la intervención en el acto en apoyo a Ailwin en el que desplegamos un lienzo que decía homosexuales por el cambio. Fue bonito porque era como un loco afán. Era por pasión y por un deseo político que se escenografiaba en ese nombre que era las yeguas del apocalipsis. ¿Por qué se pusieron así? Acá viene. Porque con Francisco quisimos adornar nuestros nombres que eran comunes y corrientes. Las yeguas del apocalipsis eran como de película. Hubo gente que hasta llegó a pensar que éramos miles y en realidad éramos solo dos escuálidas y esmirreadas locas chilenas. Pero ¿por qué yeguas y por qué del apocalipsis? Un poco parodiando lo de los jinetes del apocalipsis. Lo de yeguas fue porque trabajábamos con el discurso feminista y ese era un adjetivo agresivo que se usa en contra de la mujer y que nosotros tomábamos y reivindicábamos. ¿Qué pasó con el colectivo? Último. Pasamos a otra etapa. Francisco Casas es escritor y yo también y hay un libro pendiente de las yeguas con nuestros registros, fotografías y textos que quedaron como únicos gestos transgresores de la homosexualidad. Bien, es interesante. ¿Hay algún que otro registro de las performances de las yeguas que eran siempre muy... iban hacia el impacto? Una vez entraron como si fuesen Lady Godiva, ¿no? Entraron desnudas en la Universidad de Chile a caballo. No olvidé aclarar el detalle más tremendo. Para denunciar también un poco lo poco que ingresaba esta homosexualidad revelada. Este personaje como de la marica a las aulas chilenas. Lo cierto es que fue un colectivo... Marcó un antes y un después también en el arte chileno, en el ámbito cultural chileno y marcó un poco la entrada de Le Mbbel en el ámbito polemista, ¿no? Que iba a caracterizarlo. Quiero decirle, Le Mbbel, además de ser un escritor que gozaba de inmensa popularidad en vida, de hecho, si ven los videos que hay del funeral de Le Mbbel, van a ver, ¿no? Tenía una enorme popularidad y además era una popularidad que generaba como fiesta alrededor de donde iba, ¿no? De hecho, su funeral es una fiesta, literalmente. La figura, decía, de las yeguas le abrió un poco también la puerta como al perfil polemista que después adoptó bastante Le Mbbel, ¿no? Mucho de ir también a los canales de televisión. Además de, para denunciar y demás, también un poco para molestar, ¿no? Este efecto que decía, tenía el colectivo y que después conservó él de estar permanentemente como queriendo acicatear a esa sociedad a la que encontraba muy encorsetada, ¿no? Muy, demasiado rígida. Les voy a leer, les dejo un par de cosas para yo no hablar tanto de la biografía de Le Mbbel y demás. Sí me parecía interesante que ustedes vieran el perfil, digamos, el perfil del performance porque, por otro lado, es una unicidad. No tenemos otro autor o autora en el programa que cultive ese perfil que es muy nuevo, muy novedoso dentro de la literatura también. Les dejo, decía, en el Classroom para que vean un documental. Para mí es un documental hermoso de Verónica Cuence que se llama Corazón en Fuga. Y que es sobre Le Mbbel. Está dividido en cuatro partes. Les dejé los cuatro links para que los vieran. Es un documental muy lindo, muy poco convencional. También me pareció que estaba bueno para nosotros que estábamos trabajando con género documental, en definitiva, que la crónica también forma parte de eso. Que vieran traducciones a otros géneros de esto. O sea, otros lenguajes, mejor dicho. Ahí van a encontrar también, además de que lo van a ver en acción, y van a ver sobre todo al final, la última parte del documental es la grabación de una performance que él hace. Así también ven cómo era, efectivamente. Yo tuve suerte y lo vi varias veces a Le Mbbel cuando vino a la Argentina. Creo que lo vi dos o tres veces. y hizo sus performances. Así que tuve suerte. De hecho, la última vez que lo fui a ver fue bastante, muy poco antes de su muerte, que vino acá. Y hizo una performance en la ESMA, en el Centro Cultural. Les decía, les dejo el documental para que vean, para que vean también cómo funcionaba la performance, para que vean cuál es el grado muy grande que hay de articulación entre la obra de Le Mbbel también y como el proyecto político. Digo proyecto político, parece como medio, pienso en algo como más acartonado, ¿no? De lo que verdaderamente era. Pero quiero decirle, es muy importante en la vida y en la obra de Le Mbbel, además de trabajar desde los márgenes del heteropatriarcado, desde los discursos propios de la homosexualidad o de lo trans, diríamos hoy. No sé si le hubiese gustado mucho el término trans. Me parece que le hubiese parecido un poco lavandineado. Él hubiese preferido travesti, que era la palabra que más le interesaba. Pero he trabajado como por esos lados. En el documental también van a poder ver algo de eso. Pero bueno, era un militante del Partido Comunista. Su mejor amiga era Gladys Marín, que fue la secretaria del Partido Comunista durante muchos años en Chile. Y de hecho, el último libro que se publicó acá, bueno, después vino el de entrevistas, pero el último libro propiamente dicho publicado por él fue uno que se llama Mi amiga Gladys y que está dedicado a Gladys Marín. ¿Qué más quería decirles? Ah, bueno. Les voy a leer, entonces, para no redundar yo en cuestiones que tienen que ver con la biografía y demás, que por otro lado pueden encontrar muy fácilmente en internet. Sí les voy a leer el texto que se llama Manifiesto, que me parece que funciona más como, para nosotros como introductorio, una autobiografía que cualquier otra cosa que yo pudiera decir sobre el M.B. Este manifiesto, así se llama, Manifiesto, hablo por mi diferencia, está publicado en este libro, Locoafam. Ay, no se ve nada. Locoafam. Y es en realidad la transcripción de una especie de performance del M.B.L. que interrumpió un acto político de la izquierda chilena en 1986 para leerlo y para también poner a la izquierda chilena en contra, en contra no, ponerlo frente a sus propios prejuicios, sobre todo patriarcales. Lo voy a leer. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte. Como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. ¿Y entonces qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaibas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? ¿El fusil se lo dejo a usted que tiene la sangre fría? Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento. Un milico asesino de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada gritando y se va a caer y va a caer y va a caer Y aunque usted grita como un hombre no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada como el box la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla pongo el culo compañero y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil pero a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted que tanto le interesa. Que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Es hermoso este texto. Absolutamente conmovedor. Algo me olvidé aclarar y está escrito como un poema. Bueno, lo tienen en el Classroom para ver y para seguir. Un poco me parece que acá también nos sirve para ver cómo se vincula el proyecto esto que decíamos el proyecto como estético no solo literario también el carácter performativo de la literatura de Le Mbbel junto con el proyecto político que venía también a incomodar también a la izquierda. Y en eso me hace acordar mucho vamos a ver que uno seguramente ya ustedes lo sepan los que conocen a Le Mbbel pero hay como tres influencias o tres autores que en general se mencionan cuando se trabaja sobre Le Mbbel uno es Puy así que aquellas de ustedes que estén conmigo en Argentina justo estábamos hablando de eso espero que este texto también les haya resonado a los diálogos entre Valentín y Molina uno es Puy y el otro es Néstor Perlonger vamos a hablar después un rato la clase que viene sobre todo le vamos a dedicar un toque a Perlonger para ver algunas cosas sobre todo de la influencia de Perlonger en Le Mbbel pero lo que tiene de característica común no con Puy al tercero Severo Sarduy también la próxima clase vamos a hablar sobre eso lo que tiene de interesante para que vean a veces siento que me acerco demasiado a la cámara ustedes deben de ser así ¿no? es que tengo la mesa es chiquita y tengo la cámara muy cerca no me queda otra otra cosa que tiene en común decíamos con Perlonger además de compartir esta estética y la pretensión como política y desheterosexualizante no existe la palabra pero me parece que está muy bien igual tiene que ver con este como lugar tangencial que les tocó en la militancia izquierda ustedes saben que igual que Le Mbbel que estaba siempre como también mostrando la hipocresía del partido comunista chileno Perlonger fue un militante del partido obrero era trotskista y fue militante del partido obrero y hay un documental muy lindo sobre Perlonger en el que alguien cuenta esta anécdota que se llama Rosa Patria y cuenta que tenía después él había insistido mucho porque el tema de los derechos de los homosexuales y qué sé yo entonces le habían dado un lugar en el local ustedes saben que la izquierda argentina pero la izquierda en el mundo en general siempre fue muy muy machista muy profundamente machista y muy muy heteropatriarcal y entonces bueno habían insistido tanto que le habían dado un lugar en un local pero estaba en una esquina en el local y decía que cada vez lo iban cercando cada vez más al punto de que terminó siendo prácticamente él sentado en una silla y eso era un poco lo que él sentía que era el símbolo del lugar que le había dejado el trotskismo argentino a la lucha por los derechos de las minorías sexuales después por eso Perlonger se abre y genera un espacio político propio que fue el Frente de Liberación Homosexual el primero de sus características en América Latina en la clase de Argentina lo mencioné esto les comenté con quienes estaba en ese frente también Puig participó pero de una manera mucho más laxa Puig no venía del palo de la política pero sí estaba por ejemplo Juan José Cebrelli que uno lo ve hoy en esta especie como de carácter liberal que ha estaba también cosas como se llamaba Matavoros Blas Matavoros uno lo ve en este carácter así medio momia de derecha que parece que adquirió y casi no puede creer que haya formado parte junto con Perlonger y de algo llamado Frente de Liberación Homosexual pero sí formaba parte ven que la gente cambia la gente cambia no es sólo Vargas Llosa que ese derechizo hay muchos que están junto con la misma tendencia bueno en algún momento decíamos el propio Lebebel se da cuenta de que ya vengo ya hablé todo esto que barbaridad bueno el propio Lebebel se da cuenta de que le queda corto la performance para para determinadas cosas que quiere que quiere denunciar y ahí él venía escribiendo cuentos con 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 su nombre de nacimiento que es Pedro Mardones Lebebel es el apellido de la madre Mardones era el padre su apellido de nacimiento él venía escribiendo cuentos llegó a publicar un libro de esos cuentos pero se dio cuenta como que había algo que no le estaba funcionando en el género cuentístico y que no estaba logrando amalgamar muy bien con esta otra preocupación que lograba expresarse lograba circular a través de la performance y por eso es que abraza el género de la crónica me copié una cita donde él cuenta esto quizá esa primera experimentación con la plástica la acción del arte fue decisiva en la mudanza del cuento a la crónica es posible que esa exposición corporal en un marco religioso fuera evaporando la receta genérica del cuento el intemporal cuento se hizo urgencia crónica fíjense la idea de que el tránsito por la performance es el que le termina modificando el que le termina moldeando el género el género del cuento decía tenía estructuras viejas caducas y es en la crónica donde encuentra una donde encuentra una mejor pertenencia a lo que él estaba buscando una mejor amalgama de ambas cosas piensen que después empieza a hacer las performances que hace las hace de sus propias crónicas de hecho los que yo vi son performances de sus crónicas digo performances nunca estoy muy segura de cómo construir ese plural así que sabrán disculpar si hay alguien que sepa más al respecto las características las características principales de su obra eso lo vamos a ver también más detalladamente la clase pasada la clase pasada ciencia ficción no, la próxima clase tienen que ver con la influencia de tres de tres elementos estéticos por un lado el género del melodrama que lo van a ver ustedes muy intensamente sobre todo desarrollado en Tengo miedo torero por otro lado la presencia del kitsch la clase que viene vamos a hablar al respecto y por otro lado la presencia de lo barroco eso lo vamos a retomar hoy más adelante yo traje acá algunos de los libros de Le Mebel me dejé otros abajo porque me pareció cargar demasiado lo que tenía lo que les quería comentar es que los libros si bien tienen una sola novela y el resto son recopilaciones de crónicas ¿no? algunas la mayoría salían en el en el medio chileno de Clinique que sigue el día de hoy funcionando una especie como de medio de centro izquierda chileno y también en algunas apariciones que hacía tenía un espacio ¿cómo se llama esto? como una columna sería radial tengo poca radio no sé si vieron no me enseñé cómo se llaman las secciones ponele bueno no escucho la radio decía los libros en general unen se unen por temáticas y eso eso me pareció algo interesante también para mostrarles a ustedes ¿no? porque si bien son todos libros de crónicas cada uno tiene una una temática que lo que lo vincula ¿no? el por ejemplo de perlas y cicatrices el que les mandé a ustedes es el libro que se que trabaja sobre las denuncias de derechos humanos vinculadas a la última dictadura loco afán es este que está acá con este con este libro es cuando Lemmebel sale también a la se hace famoso internacionalmente porque para escribirlo ganó la beca la Guggenheim la Guggenheim sí creo que sí y de hecho se lo publican fíjense anagrama ¿no? se lo publica en la editorial española el nexo común que tiene las crónicas que componen loco afán tiene que ver con con el subtítulo se llama crónicas de sidario entonces tiene que ver con el sida con el hid este es un libro adiós mariquita linda se llama este es uno de mis favoritos y es el que tiene más carácter como romántico o del melodrama mezclado junto con el con el con la crónica este se llama el sanjón de la guada y lo trabaja sobre como los espacios de la pobreza alrededor ustedes saben venía tenía un origen muy humilde venía de de este lugar del sanjón de la guada que era como una especie de no sé si exactamente villa miseria pero un barrio muy muy humilde así que eso es lo que trabaja en este libro muy lindo por dicho sea de paso este es el último libro que salió que se llama el último libro que salió en vida de crónicas que se llama háblame de amores es un libro hermoso también y también tiene un componente romántico intenso hay otro que no subí que se llama serenata cafiola que es todas las todas las crónicas tienen un hilo como musical bien siempre perteneciente como todo el material con el que le interesa trabajar el bebel que tiene que ver con la cultura popular los boleros lo van a ver también en tengo miedo torero la música romántica melódica diríamos acá el único que para mí es más variopinto es este que se llama la esquina es mi corazón que es el primer libro de crónicas que sacó donde trabaja por un lado con la como con el universo gay de santiago el universo homosexual pero también con el costado de los derechos humanos yo creo que ese es el único libro que no tiene tanto un nexo que lo vincule en su totalidad porque bueno era el primero después como que le fue encontrando la vuelta fíjense que interesante esto no se los mencioné con anterioridad siento que estoy un poco desordenado y les pido perdón me hice o sea me hice mi guión tengo el guión todo pero igual se ve que me desordeno a mí misma metiendo mis propias trampas todos los libros de le mebel de crónicas tienen un apartado que es documental fotos las fotos tienen a veces o sea siempre tienen un nexo con las crónicas pero no siempre los nexos son tan evidentes y eso para mí es lo que lo vuelve más interesante no es que son bueno son fotos que ilustran cada crónica no siempre son tan evidentes tan tan transparentes acá hay un dibujo del propio Lebebel del año 71 de cuando se fue por América Latina a a a a explorar hizo como la experiencia hippie es muy linda la forma en la que trabaja me parece porque es muy original la forma en la que trabaja lo lo como el componente documental del que hablábamos que todo toda toda obra cronística toda obra de no ficción debe tener muy linda la forma en la que lo intercala en el libro sobre todo porque decía no es tan obvia no es tan no es tan transparente bien les dejé también en el classroom para que vieran un pequeño pequeño tres artículos o cuatro cuatro corpus como de lecturas teóricas sobre Lebebel esas lecturas buscan en algún punto iluminar distintos distintas aristas de su obra traté de que fuesen más o menos variopintas la selección fuese lo más mechada posible por un lado con dos textos de Ángeles Mateo del Pino fíjense que Mateo del Pino y el otro el de Jaume Peris los dos son españoles ahora que lo pienso me parece que se ve que la la crítica española fue la primera en trabajarlo de forma más o menos sistemática no sé por qué esto resultaría interesante solo lo menciono pero bueno les dejo dos los rostros de la marginalidad y Chile una loca geografía vamos después voy a revistar algunas cosas que aparecen ahí les dejo el de Jaume Peris que es sobre la ahí no me acuerdo el título exacto pero es lo abyecto en Pedro L.M.B. vamos después a desarmar un poco esa idea y les dejo también uno de Daniela Jiménez ella sí es argentina que trabaja sobre vinculando como la teoría queer con ese es el más nuevo con con L.M.B. me parecía que podía interesarles como tener estas tres miradas diferentes sobre la obra cronística hay un montón escritos sobre L.M.B. porque L.M.B. se puso de moda como les decía antes en los últimos en los últimos años así que ha sido bastante trabajado porque aparte hay mucho para trabajar es muy rica su literatura nos sirve para pensar un montón de problemáticas y sobre todo problemáticas muy contemporáneas así que supongo que también por eso ha sido muy trabajado por la por la crítica entonces voy a arrancar un poco planteando algunas cuestiones que aparecen en Mateo del Pino y después muy brevemente voy a pasar por los otros dos como para que ustedes tengan un panorama general de la que ha hecho en los últimos tiempos la crítica con L.M.B. lo primero dice Mateo del Pino dice ella ve que el género de la crónica tiene una característica central dice que es el tránsito de lo privado a lo público y viceversa esa especie como de borramiento de fronteras entre lo privado y lo público que vendría a ser el género de la crónica como integrante del colectivo de la no ficción en el caso específico de L.M.B. el objetivo de este tránsito de lo privado a lo público o sea tomar la voz del sujeto sobre una experiencia y volverla dotarla de un de del carácter de lo público dice tiene que ver y por eso lo vemos después de Poñatoska porque es como el mismo ejercicio la idea de L.M.B. sería como prestar la voz a ellos que han sido expulsados de la como de la narración de la experiencia para poder reconstruir la experiencia a partir de los márgenes la subjetivización en este caso retomando el término de Ana María Amar Sánchez es además como veíamos siempre en la subjetivización es una elección de corte ideológico está motivada por por elecciones políticas ¿qué es lo que busca la subjetivización en L.M.B. busca igual que como veíamos en Poñatoska atentar contra las visiones monológicas las visiones construidas la visión en este caso no sería como la visión oficial de las cosas sino contra el sentido único de los hechos como que en los hechos hay un sentido único y acá lo que busca es como una especie de cuestión medio extravica extraviada quizás mejor sería decirlo que es como correr el eje a una subjetividad menor a algo que está en los márgenes de la sociedad casi como cayéndose lo que sostiene Mateo del Pino es que esta elección es ideológica también en el género mismo el hecho de usar elegir la crónica y abandonar el cuento y dejar sobre todo la estabilidad genérica que nos proporciona el cuento dice es una opción que L.M.B. repite en cada instancia de su obra una opción por la bastardía me encanta la palabra bastardía dicho sea de paso por la subalternidad el género de la crónica hay como una especie de impugnación como lo vimos en Ana María Amar Sánchez hay una impugnación a las jerarquías de la literatura hay una impugnación respecto del canon el género de la crónica viene a representar esta subalternidad esta bastardía que L.M.B. le elige permanentemente frente como al discurso oficial bastardía que también como dice Mateo del Pino está también en el hecho de usar el apellido materno en lugar del paterno L.M.B. tiene una explicación graciosísima sobre por qué no usa el apellido paterno él dice que se ganó un concurso esto igual escuchado por él es 10 veces mejor ah creo que está en el documental ay les voy a arruinar algo no mejor no se los cuento prestan atención a la parte en la que cuenta por qué se cambió el apellido amén de esa explicación digamos lo que plantea Mateo del Pino es que en esa elección hay una alianza lo que me señalaba en la entrevista que vimos antes el propio L.M.B. hay una alianza con el universo de lo femenino con el universo de lo postergado en el discurso con la subalternidad volviendo a Chacrabortis Pivac en el de la loca geografía Mateo del Pino lo que nos aclara lo que nos aclara no lo que trabaja es sobre la idea de que en toda la obra cronística de L.M.B.L. hay un enorme predominio dice de dos cosas por un lado los sentidos ustedes lo habrán visto eso en aquellos que leyeron más que la idea digamos lo que importa es la 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 imagen la imagen no visual la imagen sensorial a la que aluden y por otro lado como sistema de organización de la escritura la herrancia la herrancia es lo que articula el texto en su totalidad el vagabundeo dice ¿por qué los sentidos? dice porque L.M.B.L. en sus textos en sus crónicas ve registra dice con su ojo pluma me encanta esa poca parte le hubiese encantado a L.M.B.L. con su ojo pluma ve oye siente y palpa es casi como una especie de de voyer que elige la mirada como soporte discursivo ¿sí? aparte a mí me encanta esto no me acuerdo si me lo anoté para decir bueno después vamos a volver sobre esto sobre el objeto pero también aparece ¿vieron? voy a tirar un vínculo rarísimo pero ¿vieron cuando hablábamos de Rulfo que también hablábamos de lo predominante que eran los sentidos que eso era también una especie como de gesto antirracional bueno acá creo que hay lo mismo y que en el caso de Rulfo era el oído ¿no? de hecho de ahí viene la idea misma de Pedro Páramo de los murmullos bueno en el caso de L.M.B.L. eso antirracional que logra Rulfo con el sonido con el sentido de la audición L.M.B.L. lo usa con el olor ¿sí? con las imágenes olfativas él tenía toda una especie como de de estética del olor ¿no? porque aparte decía que el olor es el olor no reconoce fronteras sociales el olor es socialista vos podés hacer acá una frontera vos podés hacer una pared que divida la villa del barrio fino pero el olor va de un lado al otro y no reconoce no acata esas fronteras esas fronteras no es subversivo el olor ¿no? eso después vamos a volver sobre eso un poquito cuando hablemos de lo abyecto eso entonces es lo que tiene que ver con los sentidos y por otro lado pero muy vinculado con esto cómo aparece el tema de la herrancia ustedes van a ver que las crónicas de Le Mebel en general lo que son hablan es que de un tránsito por la ciudad ¿no? por la ciudad que es la ciudad neoliberal por antonomasia que es Santiago de Chile digamos Le Mebel busca cartografiar va a decir Mateo del Pino busca cartografiar la ciudad de Santiago pero a su vez en tanto símbolo la ciudad de Santiago es todas las ciudades latinoamericanas de neoliberales es Buenos Aires seguir más lejos ¿no? o sea tiene ese doble carácter es muy específico y a la vez muy universal como las cosas que están bien hechas diría Borges ¿no? muy específico y a la vez muy universal Mateo del Pino dice lo que logra Le Mebel con esta especie de sistema errático de la herrancia es generar una suerte de geografía ocular dice una cartografía del deseo de la ciudad de Santiago de Chile dice ¿por qué? porque cartografiar es trazar siempre líneas pero esas líneas se trazan desde los sentidos no desde el intelecto ¿sí? no es una cartografía un mapa una representación que busca correspondencia sino más bien una la representación de el deseo de los deseos ¿no? de los cuerpos deseantes diríamos creo algo así lo dice mejor ella que yo pero bueno las derivas estas derivas por la ciudad de Santiago funcionan como una especie de mundo de sensaciones que lo que buscan es recomponer y reconocer al mismo tiempo la ciudad del neoliberalismo ¿no? dejando de lado como esa frialdad que anula también el deseo en términos de 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 creo que estaría algo así dice Mateo del Pino el sentido como un atentado contra la visión antiséptica el sentido ¿no? como un atentado contra la visión antiséptica me encanta esa idea inodora incolora e insípida de la de la ciudad neoliberal viene a ser como una especie de contracara la contracara de esa ciudad que se presenta al mundo con falabelas y mcdonald's ¿no? y reconocible y y y y digamos siempre igual a sí misma no importa donde esté dice la contracara viene a ser esta cartografía del deseo trazada desde los sentidos ¿sí? en eso también les dejo para que lean no voy a dedicarle mucho a esto el texto de Jaume Peris que habla sobre lo abyecto y habla sobre el texto es muy enredado para mi gusto pero lo que trabaja es con esta idea de Lemebel de trabajar desde la abyección ¿no? la abyección como el descarte de la sociedad el descarte de esa sociedad neoliberal es lo que está en el centro es una especie de ejercicio ¿vieron que decíamos? el ejercicio de la crónica es siempre agarrar lo que está en el margen y ponerlo en el centro bueno en este caso funciona de la misma manera trabaja desde lo abyecto desde el desecho esta idea me interesa desde el desecho de la sociedad y lo pone a partir de eso lo pone en el centro de su de su relato pero no extemporáneo lo instala en esa en esa ciudad antiséptica inodora incolora e insípida de la que hablábamos recién del neoliberalismo es interesante porque aparte de la lectura que hace Jaume Peris tiene que ver justamente la abyección en todos los sentidos dice la predilección del MBL por trabajar con los humores con los fluidos del cuerpo ¿no? ese lo pueden ver no les subí esa crónica pero hay una crónica que trabaja Peris que se llama Anacondas en el parque donde estos parques como espacios liberados para la sexualidad donde lo que hay son transmisiones de fluidos corporales entre los distintos sujetos por último la última lectura crítica que les dejo tiene que ver con la decía con el texto este de de ay el de lo queer ya me olvidé les dije antes cómo llamaba la autora y ya me olvidé Domínguez no a veces los apellidos más fáciles son los que más difícilmente recuerdo les pasa a ustedes también me es más fácil decir Shklovski que decir González de hecho puede ser que sea González esta bien el texto que trabaja desde la perspectiva de la teoría queer la teoría queer es como una especie de deriva de algunas teorías literarias que vienen del feminismo y que trabaja como desde la deconstrucción de como de lo sexo genérico no no voy a acá ahondar demasiado porque sería excesivamente pretencioso para la clase que tenemos nosotros y porque no sé hasta qué punto tampoco nos sirve demasiado para la tarea de escritura pero sí que es uno de los terrenos más fecundos de la crítica literaria actual y que es algo interesante para analizar y que lo bueno también es que autores como el propio Lemebel ¿no es cierto? en el fondo motorizaron fueron los que motorizaron las teorías de lo queer y que lo estamos viendo digamos in situ mientras se gesta mientras se realiza eso para mí siempre me parece interesante lo que sostiene el texto de esta señora cuyo nombre repentinamente olvidé eso también es resultado de la pandemia ¿no? olvido muy fácilmente los textos los nombres es que dice la literatura del Lemebel la obra cronística del Lemebel también dice es un intento muy intenso por desmontar los dispositivos género sexogenéricos heterosexistas y patriarcales les copio les copio una cita para contarles el texto igual lo tienen ahí entero y es un artículo cortito y ese sí que está interesante porque aparte trae un montón de cuestiones sobre ay pobre Peris dije ese sí que está interesante no porque es un poco la verdad para mi gusto escribe complicado de pedo Jaume Peris otra vez no tendría que decir estas cosas en YouTube pero este texto lo bueno que tiene es que a ustedes también les da un pantallazo de qué está hablando la teoría queer de la literatura al día de hoy con la ventaja de que además lo ejemplifica con un autor que ustedes leyeron que es Lemebel entonces me parecía que estaba bueno también ponérselos les leo la cita dice ahí reside el gesto de los queer en Lemebel volviendo positivo lo anormal lo amorfo lo caótico y lo ambiguo en suma abriendo las encorsetadas formas de percibir lo humano desafiando lo inteligible esbozando nuevas formas de existencia como confrontación deliberada a la hegemonía las locas de Lemebel hacen cuerpo este gesto queer me encantó esta idea y fíjense si no es otra vez por eso un terreno tan fecundo la obra cronística de Lemebel para lo queer porque en el fondo es lo mismo lo queer hace lo mismo que el gesto de la crónica esto de tomar algo de los márgenes y volverlo el centro de eso volverlo todo lo que tengo para decir al respecto ¿no es formidable eso? no sé si a ustedes les produce el mismo efecto encantatorio que a mí porque eso anula el discurso oficial y nos viene a revelar que la realidad es mucho más variopinta y además mucho más intangible sería mucho más inasible no se puede capturar en su totalidad eso para mí me resulta formidable me parece un gesto sumamente disruptivo y muy postmoderno dichos oh modernidad tardía como le quieran decir pero digamos inexplicable en otro momento que no sea este en el que vivimos en donde hay una permanente impugnación a cualquier jerarquía y a cualquier idea de totalidad ¿no? podríamos dedicarnos también y seguramente hay también ensayos que trabajen desde la perspectiva como de la literatura de Le Mbbel y su nexo muy intrínseco con con la posmodernidad el contexto en el que le toca escribir bien para ir terminando les dije al principio que una de las características generales de la obra de Le Mbbel tenía que ver con el barroquismo con esta proliferación que nosotros venimos viendo desde que empezó desde que empezamos la cursada y que vivimos viendo con con el enorme Carpentier y que Carpentier subrayaba se trataba de la característica esencial de Latinoamérica bueno la versión que nosotros vamos a ver de lo barroco en Le Mbbel por supuesto no es la de Carpentier han pasado casi 50 años entre uno y el otro pero es más bien la de Perlonger Perlonger sostenía siempre que él escribía en el estilo que él denominaba no solo él sus contemporáneos que eran los neobarrocos argentinos una corriente de la poesía sobre todo de comienzos de la década del 80 de la que forman parte por ejemplo Tamara Kamenzain y también Osvaldo Lamborghini estos neobarrocos habían adoptado la estética del neobarroco cubano pero que no se podía traducir así sin más el neobarroco cubano a la realidad argentina que lo iba a dotar de otras características o la realidad del cono sur digamos más bien que lo iba a dotar de otras características de otras especificidades Perlonger para explicarlo tenía esta formidable expresión decía el neobarroco de las Antillas en el tránsito hacia el cono sur y la entrada hacia Buenos Aires se había encontrado con el lecho del río de la plata y había salido entonces un tanto modificado en su esencia y se había convertido en un neobarroso y él decía mi estilo es más bien el neobarroso bueno y ese mismo es el estilo que podemos inferir acá en Lemebel quizás esta especie como de neobarroco pero a la vez menos estetizado quizás más sucio un neobarroco que se encuentra con la calle diríamos la clase que viene vamos a trabajar bastante sobre lo barroco en Lemebel porque es uno de los elementos que vamos a considerar para analizar su novela pero sí quería que ustedes observaran y con esto cerrar la clase que ustedes observaran la modulación que se produce toda la obra cronística de Lemebel por supuesto va a ser barroca pero no va a usar el barroco de la misma manera en toda su obra en su obra en general lo va a modular lo va a ir graduando en el elemento de lo barroco en función de la temática a la que aborde esto es va a subir el volumen de lo barroco al palo cuando trabaje sobre sobre el mundo de lo travesti de lo gay y lo va a bajar un poco un poco por lo menos cuando hable cuando tenga por objeto las denuncias a las violaciones de los derechos humanos sobre todo las de la última dictadura no sé si eso porque eso le producía cierta tristeza o porque le parecía que el barroco no era solemne como para trabajar esos temas no creo que venga por ahí me pensé que debe pasar por algo más bien una elección personal a veces uno puede y no puede tener una actitud irreverente sobre algunas cosas lo hablamos en algún momento y lo hablamos en la clase en Argentina sobre el humor en Puig y cuando me puedo reír de algo y cuando no y eso que es cada uno es una sintonía muy fina que cada uno de nosotros maneja y a veces incluso ni siquiera maneja cree que maneja pero después no maneja nada para ver un poco cómo funcionan estas modulaciones yo había pensado leer con ustedes dos de los textos del MBL uno que está en Sanjón de la Guada y de paso quería leérselos porque es el que el que trabaja el que van a ver la performance la performance está hecha en base a ay no me equivoqué no está en Sanjón de la Guada están de Perlas Bicicatrices acá está hecha en base a este texto o sea retomo unos fragmentos y lo van a ver a ustedes en la puesta en práctica para mí la performance es hermosa por favor véanlo vean el documental es fundamental y sobre todo la última parte el texto que les voy a leer para que ustedes vean cómo baja el volumen de lo barroco es este que se llama el informe retid recado de amor al oído insobornable de la memoria en el otro que les di para leer la historia de Claudia Victoria Poblete también lo van a percibir de la misma manera quizás un poco más incluso que en este se llama el informe retid el informe retid es una especie como de de informe que se hizo como muy chotamente como una especie de versión muy chota del nunca más argentino ¿no? ustedes saben bueno no lo voy a trabajar acá pero la transición hacia la democracia de Chile despertaba en el Mebel una serie de sentimientos encontrados ¿no? porque él sostenía que por supuesto no odiaba Pinochet y al punto de hacer bueno lo que van a ver en el libro de ustedes pero en la novela que van a leer pero pero también odiaba como se había dado concretamente el preciso la transición hacia la democracia chilena que decía bueno esta idea de la concertación esta especie de reconciliación bueno ambos lados estuvieron mal démonos las manos y continuemos que el Mebel le encontraba execrable ¿no es cierto? un insulto a su inteligencia digo tengan en cuenta que ese proceso de transición democrática en Chile es sumamente diferente al proceso que vivimos acá en Argentina ¿sí? quizás porque yo siempre digo lo mismo pero seguramente por la acción de las madres y abuelas de Plaza de Mayo ¿no? no terminamos haciendo el mismo periodo transicional de que plantea esta especie como de reconciliación obligatoria que para el Mebel era insultante ¿no? bueno nada si tuviésemos más tiempo les comentaría un poco más sobre esto que me parece formidable ¿no? que él logra expresar también el informe Rettig recado de amor al oído insobornable de la memoria y fueron tantas patadas tanto amor desarrajado por la violencia de los allanamientos tantas veces nos preguntaron por ellos una y otra vez como si nos devolvieran la pregunta como haciéndose los lesos como haciendo risas como si no supieran el sitio exacto donde los hicieron desaparecer donde juraron por el honor sucio de la patria que nunca revelarían el secreto nunca dirán dirían en qué lugar de la pampa en qué pliegue de la cordillera en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos por eso a la larga después de tanto traquetear la pena por los tribunales militares ministerios de justicia oficinas y ventanillas de juzgado donde nos decían otra vez estas viejas con su cuento de los detenidos desaparecidos donde nos hacían esperar horas tramitando la misma respuesta el mismo señora olvídese señora abúrrase que no hay ninguna novedad deben estar fuera del país se arrancaron con otros terroristas pregunten investigaciones en los consulados en las embajadas porque aquí es inútil que pase el que sigue por eso para la ola turbia de la depresión para que la ola turbia de la depresión no nos hiciera desertar tuvimos que aprender a sobrevivir llevando de la mano a nuestros Juanes Marías Anselmos Cármenes Luchos y Rosas tuvimos que cogerlos de sus manos crispadas y apechugar con su frágil carga caminando el presente por el salar amargo de su búsqueda no podíamos dejarlos descalzos con ese frío a toda intemperie bajo la lluvia tiritando no podíamos dejarlos solos tan muertos en esa tierra de nadie en ese piedral vacío destrozados bajo la tierra de esa ninguna parte no podíamos dejarlos detenidos amarrados bajo el planchón de ese cielo metálico en ese silencio en esa hora en ese minuto infinito con las balas quemando con sus bellas bocas abiertas en una pregunta sorda en una pregunta clavada en el verdugo que apunta no podíamos dejar esos ojos queridos tan huérfanos quizá aterrados bajo la oscuridad de la venda tal vez temblorosos como niños encandilados que entran por primera vez a un cine y en la oscuridad tropiezan y en el minuto final buscan una mano en el vacío para sujetarse no pudimos dejarlos allí tan muertos tan borrados tan quemados como una foto que se evapora el sol como un retrato que se hace eterno lavado por la lluvia de su despedida tuvimos que rearmar noche a noche sus rostros sus bromas sus gestos sus tics nerviosos sus enojos sus risas nos obligamos a soñarlos porfiadamente a recordar una y otra vez su manera de caminar su especial forma de golpear la puerta o de sentarse cansados cuando llegaban de la calle el trabajo la universidad o el liceo nos obligamos a soñarlos como quien dibuja el rostro amado en ese aire de un paisaje invisible como quien regresa a la niñez y se esfuerza por rearmar continuamente un rompecabezas un puzzle facial desbaratado en la última pieza por el golpetazo de la balacera y aún así a pesar del viento frío que entra sin permiso por la puerta de par en par abierta nos gusta dormirnos acunados por la tibieza terciopela de su recuerdo nos gusta saber que cada noche los exhumaremos de ese pantano sin dirección ni número ni sur ni nombre no podría ser de otra manera no podríamos vivir sin tocar en cada sueño la seda escarchada de sus cejas no podríamos nunca mirar de frente si dejamos evaporar el perfume sangrado de su aliento por eso es que aprendimos a sobrevivir bailando la triste cueca de Chile con nuestros muertos los llevamos a todas partes como cálido sol de sombra en el corazón con nosotros viven y van plateando lunares nuestras canas rebeldes ellos son invitados de honor en nuestra mesa y con nosotros ríen con nosotros cantan y bailan y comen y ven la tele y también también apuntan a los culpables cuando aparecen en la pantalla hablando de amnistía y reconciliación nuestros muertos están cada día más vivos cada día más jóvenes cada día más frescos como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los canta en una canción de amor que los renace en un temblor de abrazos y sudor de manos donde no se seca la humedad porfiada de su recuerdo un texto hermoso observaron ¿no? aparece lo barroco esto es lo interesante no es que abandona el recurso de lo barroco que es el recurso que lo distingue ¿no es cierto? aparece pero en una modulación mucho más baja ¿sí? ahora van a ver cómo aparece para narrar el mundo del otra bestie voy a leer el otro texto que les dejé que está en Háblame Amores que es Los funerales de la Candy este fue de hecho la última performance que le vi a Lemebel hacer en vivo fue sobre este texto miren que hay que ver bueno uno usa para marcar el libro lo que tiene a mano ¿no? se nos fue la Candy dijo una loca parlanchina que se ahogaba contando de suceso el inolvidable sepelio de la vedette operada el último vestigio de la Carlina quien formó parte del Blue Ballet aquel inolvidable clan travesti que hizo gloria en los tablados tiritones del 60 se murió la Candy niña repiqueteaban al duelo las campanilleras del burdel las trabas las trabas esquineras del Santiago Viejo se murió la Candy oye lo decían como en secreto medio maliciosas como si fuera increíble que ella la más reconocida de todas la que salió en la tele de escenografía o coreografía del grupo La Ley en el festival de viña la doña Traba dueña del bar Pompadour donde no entraban maricones pobres ella la dama Ope la señora operática la Miss Open Mind la lady operada era inverosímil que se fuera a morir observen dos cosas para que vean cómo le da al mango con el barroquismo acá una la reiteración del igual se me murió la Candy y va a ser el leitmotiv del texto ¿no es cierto? la permanente reiteración de lo mismo por otro lado la cantidad de adjetivación la adjetivación que por otro lado hace lo mismo que el mundo travesti decora ¿no? decora de formas muchas veces insospechadas a los sustantivos por otro lado observen la sintaxis enrevesada complicada vuelta otra vez una especie como de sintaxis a la manera de Carpentier ¿no? con cantidad de proposiciones subordinadas y sobre todo de oraciones coordinadas acá para no creerlo si hace poco la vimos y observen otra cosa la polifonía como aparecen las voces ¿no? sin ninguna demarcación en el texto aparecen para no creerlo si hace poco la vimos con el abanico de avestruz en el mesón atendiendo a su regia clientela se murió la Candy niña murmuraban para callado las veleidosas que envidiaban tanto su ropero fastuoso que trajo de París y las sedas las felpas las gasas las organzas los terciopelos los chifones los tules los velos los rasos los satines los lucheses los brocatos los broderíes los macramé los bordados los encajes los linos los payet los lameces los tafetanes los crepes las muselinas los nylons el recurso por excelencia de lo barroco que es la enumeración fíjense como no da más de lo barroco no entra así dentro de lo barroco y empieza a proliferar para todos lados ¿no? a proliferar en esta enumeración que no termina nunca oye dijo la rota porque se fue a toda pompa la linda yo lo sé porque estuve ahí fui a darle el último adiós a Madame Candy y lo juro con la mano en el alma habíamos varias emocionadas de ver a la diosa en su caja perpetua oye yo me pregunto fíjense el oye también la reiteración del oye también para darle la sensación de la oralidad y me pregunto ¿para qué le compraron ese taúd de faraona si la iban a incinerar? puro gasto de plata pero ella se lo merecía tan superestar tan divina tan regia tan perfecta tan operada tan cirugiada que nadie podría imaginar que alguna vez había sido hombre nadie lo podía creer de verla allí sumergida bajo el cristal con esa piel tan tersa con esa leve risita de su boca de cigüela como despidiéndose de todas oye ahí en el velorio del bar pompadour en el escenario con velones de cera oye con sirios de obispo prendidos sobre su cara oye velas gordas grandes derritiéndose al pasar el rato oye al tropezar una loca con el candelabro le salpicó se era hirviendo en su carita oye cuidado niña gritamos todas pero que iba a sentir ella oye que le iba a doler que le iba a arder la quemazón si estaba inmune como momia en viaje se nos fue la candy niña repiqueteaban a duelo las matronas colas del barrio puerto como era posible si ella se cuidaba tanto del chiste del chiste del HIV pero dicen que no fue sida que se le desató un cáncer en una pechuga pero si tampoco tenía pechos propios y por lo mismo fíjense que no hay demarcación ni siquiera en la discusión y por lo mismo viste que la silicona hace estragos en la carne operada la weá es que se murió la candy sollozaba una traba borracha a la noche del funeral y nadie la pudo sacar de al lado del ataúd porque amenazó con dejarla cagada dejarla cagada si la tocaban si la echaban llorando gimiendo lamentándose ahí quedaron las plomas las boas de plumas llorosas de avestruz africana de gallo tornasol de faisán frufru de pavo real holandés de gallina de nueva guinea de gallinacea polaca de quetzal mexicano de cisne austríaco de ave del paraíso de flamenco andino de garza celeste de ganso árabe de papagayo colombiano de marabú etíope oye y las pieles ¿qué me dices de las pieles? los coipos los caracules los bisones los minks plateados las chinchillas las cebras las cobras las focas las pieles de potro las pieles de mono los leopardos las panteras las lycra los vinílicos los lurex las cuerinas los teviniles los charoles que trajo la doña de francia ¿a quién le van a servir ahora? si ella tenía un cuerpo de cisne oye le quedaban como un guante a la afinada ahora tiesa y media hinchada en ese cajón de mierda que no le servirá a nadie después de usarlo se nos murió la candy y parece que el mundo sigue andando como dice el tango ya desfilaron las colas chicas las carrozas de la plaza las trolas gays los patines del centro las maracas de vivaceta las travestongas callejeras las otras a medio operar y las veteranas operadas que vinieron de Europa y Estambul a despedir a la misia ahí vimos llegar a la Lucía Pinochet que se puso el nombre de la tirana en plena dictadura para no tener problemas con la policía declaró ante las cámaras llegó rodeada de perros y arrugas con un carretón de claveles podridos olía a fermento de maricón pobre como esos perfumes que usaban las chiquillas de la carlina cuando no había colonias finas agua de rosa de clavel de violeta de jazmín tan hediondas las mugres tenían olor a muerto decía Madame Candy que nunca se puso esa fetidez de olor pero no importa a esta hora toda flor se agradece decía la traba curada encargada de ordenar las coronas del sepelio tenía tantos trajes con zapatos haciéndole juego como la Imelda Marco cientos de zapatos que ahí quedaron las zapatillas japonesas las chalas las sandalias la reina los taco agujas los tacones los taquitos rock and roll los terraplenes las plataformas las de corcho las tapillas de aluminio los de celia cruz los sin talón los de pulsera los de strass las botas barbarela las botas bucaneras los de cabritilla los de reno los de petate los de cocodrilo los de charol los de taco chino las chinelas las zapatillas de levantarse los de punta cuadrada los sin punta los de tirita los botines los de novia viste que de blanco parecía novia pero igual se paró la chalupa la misia aunque hicieron lo posible por recuperarla se nos fue y punto sollozaban las compañeras de ruta las chicas del blue que vinieron de europa a despedirla y llegaron toditas asesando directamente del aeropuerto con las maletas en la mano con el tiempo justo para ponerse luto y acompañarla en el sepelio y estuvimos toda la noche recordando los años del blue si esta era niñita cuando llegó haciéndose la colegial extraviada que donde que donde hacían clases de ballet preguntó preguntó la diabla cuando lo único que quería era ponerse el conchero y el tocado de avestruz mirenla ahora hasta el pelo se le estaba raleando por eso mandó traer peluca de todas partes oye y ahí quedaron todas empolvadas apolillándose cuando ahora las chinas valen un moco mirenlas ahí quedaron la de rulo la maría antoñeta la de pelo natural las con chasquilla la cleopatra la platinada la lisa la crespa la rusia la castaña la sabache la colorina la punky la hippie la con viso con rayitos de luna con permanente la afro la corte paje la corte garzón la simio la negro azulado la caoba la de moño la de plumas la canosa la mía farro la boderec la de moño con cuete la de chauchas la de chapes la cola de caballo la globo la gatito la de mil trenzas la yaqui o los cientos de postizos los peinetones de maja ¿quién lo va a lucir como ella oye? tendríamos que hacerle un remate o un museo a la diabla ¿quién lo iba a pensar que se nos iba a ir así de un día para el otro casi sin aviso? nos pilló desprevenidas a todas oye ahí en el velorio toda la santa noche conversando y acordándonos de tanta payasada tomándonos unos vinitos a su salud hasta la mañana hasta el otro día que la llevamos al cementerio medio mareadas agarramos el cajón y lo paramos como las mafiosas colombianas pero la muerta se pegó en el vidrio de la tapa y tuvimos que abrir el cajón para volver a acomodarla oye como si se quisiera salir del ataúd se pegó en la frente y la tiramos adentro de nuevo no pues guachita usted ya está muerta así que quédese ahí tranquilita le decía la traba curada que no dejó de joder todo el trayecto al cementerio se nos fue la candy vociferaba la loca todo el camino de la carroza abriéndole paso entre la gente ¿qué vamos a hacer con tanto traje de fiesta que dejó la afinadita? el bordado de mostacilla el hindú recamado de perlas el dior con placas de acrílico el sari de seda virgen la minifalda de pelo humano de la Yoko Ono el versace rosado y oro la mini twiggy la mini a la cadera la maxi falda de la UP la midi a la pantorrilla la falda tanguera la falda plato la en agua cancán el pareo metálico el traje chanel a cuadritos el de flecos de la Belle Epoque el sin espalda a la Marilyn el del escote Loren el sesentero Bardot el setentero de dinastía el ochentero Madonna el noventero Tina Turner ¿qué vamos a hacer? oye con tanta pilcha no será mala suerte ponerse la ropa de la muerte decía la curadita empinándose la botella cuando entramos al cementerio rumbo al crematorio y cuando llegamos eructó un rugido diciendo que había olor a asado y así fue que entre todas bajamos a doña Candy de la carroza como una pluma más de la inmensa capa del marabú egipcia que cubría el sarcófago dorado ¿y qué van a hacer con el cajón? gritaba la borracha cuando lo pusieron en una cinta corrediza y lentamente vimos desaparecer los despojos de nuestra amiga tras una cortina del crematorio es como el gran final del show lloriqueaba la loca y sin que nadie se diera cuenta se camufló entre los plizados del cortejo infiltrándose en la cámara mortuoria aunque estaba absolutamente prohibido nadie se dio cuenta como la diabla oye se introdujo como una lombriz debajo del ataúd y como la hora y como la hora después vimos como la sacaron a empujones rayándose en chorros de lágrimas que le brotaban como payaso lo vi todo decía lo vi todo y no se los voy a contar se reía llorando la loca y todas ahí encima de ella extorsionándola con trago para sacarle palabras todas suplicándole niña por Dios cómo no vamos a conocer los últimos minutos de nuestra amiga antes del chispazo porque así mismo fue como un gran chispazo que me dejó media turnia oye con el alumbrón pero cuenta niña desde el principio bien pero sírvanme un trago primero y préndanme un cigarro ahí después del primer sorbo se relajó dio una pitada eterna y soltando un humo gris comenzó estaba tan nerviosa oye cuando me asomé por debajo de la cortina y vi cómo la desvistieron con mucho cuidado y respeto la dejaron desnudita desnudita acostada en una bandeja de lata después abrieron la puerta como de un microondas gigante no sepo niña como una vitrina con un vidrio muy grueso y ahí metieron la bandeja con la candy desnudita desnudita y cerraron la puerta herméticamente ¡plam! se veía tan linda detrás de la vitrina parecía una santa o una virgen oye con una luz de acero que le llegaba desde arriba no sé de alguna parte una luz como del cielo que le recortaba su perfil con un vapor celeste ¡ay! se veía divina con las manos cruzadas en el pecho tapándose tímida sus pechitos de gata por suerte le habíamos rasurado el pubis porque con esa luz sagrada la entrepierna se oscurecía levemente azul con el afeite su pelo ralo caía como un sauce mocho mecido por un aire invisible entonces cuando estuvo todo listo el hombre eterno hizo una señal al otro de overol que de un tirón bajó la palanca ¡plam! porque había una palanca en la pared como de silla eléctrica y ahí fue mágico porque la pantalla del horno se encendió al rojo vivo el cuerpo de madame era una brasa retorciéndose y enroscándose como resorte se sentó en la camilla y así y así encorvada por el calor entera inflamada naranja como luz de neón levantó su manito como despidiéndose oye pero fue solo un momento apenas un segundo porque después se deshizo en una lluvia de cenizas ahí no pude contener el llanto y me pilló el viejo de overol y me sacó empujones para afuera dicen que lo único que no se pulveriza son los dientes yo me hubiera hecho un collar con aros y pulsera para tenerla siempre conmigo se me habían olvidado las joyas ¿a dónde irán a dar? los diamantes los rubíes los zafires los zafiros los brillantes las esmeraldas las amatistas las turquesas los lapis azul los perlas de río los madre perla los cristales de roca los cristales de azabache la billutería francesa las fantasías taiwanesas esas perlas de acrílico que parecían auténticas que eran de plástico pero ella las sabía lucir y aunque fueran falsas se le veían tan bonitas oye bien acá vieron al mango el el volumen de lo barroco y tiene todos los componentes que ustedes después van a ver distribuidos en definitiva en la obra barroca del MBL esto de lo que hablábamos al principio las iteraciones las enumeraciones las la sintaxis enrevesada esta forma en la que aparecen las voces de los otros esta forma tan particular de trabajo con la polifonía bien espero que les haya gustado la clase de hoy me quedé un poco larga lo siento no quiero mentir en la clase presencial también es larga la del MBL así que espero que estén muy bien espero que les interese la consigna de escritura que la vayan haciendo en la medida de sus posibilidades y que cualquier duda que tengan como siempre me contacten yo siempre soy feliz cuando recibo mensajes de ustedes así que cualquier cosa me me buscan por algún lado siempre parezco cuídense nos vemos y hasta la semana que viene donde vamos a trabajar con la novela de Pedro Lemavel que insisto les va a encantar ¿sí? besos